El día de ayer en el Congreso, en la Cámara de Diputados se aprobó una reforma que permita a las instituciones bancarias que cobren o que ellos tomen del salario de los trabajadores los créditos que se tienen. Preguntarle, presidente, si usted está de acuerdo con esta reforma, con la que prácticamente se está regresando a los tiempos del porfiriato. Gracias, presidente. El salario es sagrado, es lo que permite el sustento de la familia. Y no se puede utilizar la nómina, apropiarse de la nómina del trabajador. Ningún banco debe hacerlo, ninguna institución financiera y el gobierno no debe prestarse a eso. No estoy de acuerdo con esa iniciativa. Afortunadamente, todavía no se aprobó o se aprobó en el Senado y pasó a la Cámara de Diputados y se rechazó, se regresa al Senado. Ojalá y los senadores la revisen bien, los legisladores. Muchas veces, esa era la costumbre, no se leían bien las iniciativas y algunos podían pensar que era algo en beneficio de los trabajadores. No creo que nadie consciente, un legislador apruebe eso. Creo que no se profundizó en el tema. Afortunadamente, hay tiempo para que se revise bien esa iniciativa. Sí, respetuoso del Poder Legislativo. ¿Sería vetada? Si se aprobara, sí.